Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te veo Doblar la esquina Perfumado de albahaca Y manzanilla Se enciende la luna Cuando me miras Buenas noches San Francisco Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te veo Doblar la esquina Perfumado de albahaca Y manzanilla Se enciende la luna Cuando me miras Tu sonrisa y la mía Se las llevó el río Tu mirada y la mía Se hicieron de pivotas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te veo Rondar Rondar Vigilando mi casa Mañana y la mía El fuego está encendido San Francisco A la edad ¿Y tu sonrisa y la mía? ¿Qué tinel? ¡Para la gente! la mía se hicieron gaviotas y volaron al aire, pero se ha hecho tarde, se las llevó el río, y allá también, tu mirada y la mía se hicieron gaviotas y volaron al aire, y volaron al aire, el fuego está encendido, el fuego está encendido, el fuego está encendido, la línea arde, arde. Se me enamora, la luna, se me enamora. Muchas gracias, buenas noches San Francisco, si no me equivoco es mi primera vez en este festival, así que para mí es un honor, muchas gracias, un placer acompañarlos esta noche, y voy a seguir con mi nueva canción, se las presento aquí, escrita por mi querido amigo Alberto Plaza, un placer compartirla con ustedes. Llevo una caricia tuya enredada en el borde de mi pensamiento, tengo el recuerdo de un beso quemando mi piel, llevo tu mirada haciéndome cosquillas, tengo una historia que invento, llevo en silencio un grito lleno de placer, se desnudan mis ganas de arder, y en tu cuerpo sentirme mujer, voy cayendo las peces, y voy cayendo en tus redes, subiendo y volviendo a las hermosas. Lléganme al lugar donde vuelven deOS y sueños, lléganme a tu brillo. Sígueme a las alas tu beso infinito en tus brazos Llegame contigo Llevo un suspiro clavado en el centro del miedo de que no seas mío Tengo una promesa tuya, tu gato, esconderse de mí Llevo un pedazo de ayer como si fuera un sueño valguero despierto Tengo tu brisa guardada por si alguna vez Se desnudan mis ganas de arder y en tu cuerpo sentirme mujer Voy cayendo en tus redes, muriendo y volviendo a hacer Llegame al lugar donde duele el deseo y los sueños Llegame contigo Súbate a las alas tu beso infinito en tus brazos Lleva a las alas tu beso infinito en tus brazos Llegame al lugar donde duele el deseo y los sueños Llegame al lugar donde duele el deseo y los sueños Súbate a las alas tu beso infinito en tus brazos Llegame contigo Llegame al lugar donde duele el deseo y los sueños Muchas gracias A ver si conocen esta canción también de mi querido amigo Alberto Plaza La popularizaron A ver si se dan cuenta quién es A ver, a ver, a ver, a ver Llegame al lugar donde duele el deseo y los sueños Llegame al lugar donde duele el deseo y los sueños El silencio, la voz de un alma triste que te espetó Arriba, yo qué voy a hacer si muero de amor por mí Ya nada es lo mismo en mi vida desde que nunca estás Sobre los ojos que tan brindada es tu voz Que me hace teclar es tu risa Que mueve montañas, no sé qué será Yo qué voy a hacer si muero de amor por mí Ya nada es lo mismo en mi vida desde que tú no estás Y me tienes, sentando despierta en las noches Mirando a la luna, tratando de ver en su carita Arriba, arriba No me da una lágrima ¿Por qué no estás aquí? Siento que lamento Quizá la noche intenta llegar a ti Siento que deseo Aferta la distancia que recuerdo Dale, dale, paloma Con suena la mano triste que te espera Yo qué voy a hacer si muero de amor por mí Ya nada es lo mismo en mi vida desde que nunca estás Sobre los ojos que me hace teclar es tu risa Que mueve montañas, no sé qué será Yo qué voy a hacer si muero de amor por mí Ya nada es lo mismo en mi vida desde que tú no estás Y me tienes, sentando despierta en las noches Mirando a la luna, tratando de ver en su carita Arriba 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 Quiero que teclar Arriba Son tus ojos que me alejado es tu voz Que me hace teclar es tu risa Te mueve montañas, no sé qué será Yo te voy a hacer Y muero de amor por ti Ya nada más es lo mismo Mi vida parece que no voy a estar Y nadie es soñado despierta en las noches Mirando a la luna, tratando Tu perro en su caridad Y entonces, muchas gracias Estamos corriendo porque hay que llegar con los tiempos Entonces, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Seguimos? ¿Vamos? Les voy a presentar otra nueva canción que grabé junto a la agrupación colombiana Zona Prieta Así que la comparto con ustedes Necesito palmas, a ver Pasa que cuando cierro los ojos Me va a pensar en tu cuerpo Desnudo cerca de mí Pasa contra estas cuatro paredes Desde un cometa sin redes Quiero saltar sobre ti Hoy tengo sed de tus besos Y ayer en mis besos Deseando te amo Y entre el amor y el deseo Encuentro consuelos Y ya te perdí Puede ser Puede ser Que la tierra se abra Y se llene de sánchez Caribe y el sol Puede ser Que un tapiz de acuarela Carga sobre una estrella Y le cambia el color Puede ser Que te olvides mi nombre Que quizás hasta vez sea otro hombre Pero nunca dejaré de amarte así Y ahora me pregunto qué me pasa, qué pasa Cierro los ojos y siento que me abrazan Tengo un vacío tan inmenso en mi corazón No sé qué pasa, pero esto es lo que pasa Pasan todas las seis y a dos días Deja caer en mis heridas como gotitas de yez Hoy tengo sed de tus besos y hay hielo en mis besos Deseando que hay Entre el amor y el deseo Me encuentro en suelo si ya me perdí Puede ser que la tierra se abra Que se llenen de escarcha el caída y el sol Puede ser que un tapiz de acuarela caiga sobre una estrella y le cambie al coro Puede ser que te olvides mi nombre Puede ser que quizás hasta vez sea otro hombre Pero nunca dejaré de amarte así ¿Qué es lo que pasa? 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 Ay, muchas gracias mi Córdoba querida Estamos recorriendo todo el país Junto a los chicos Andrés Acuña Matías Zabá Tomi Escuchame una cosita Ahora les voy a cantar una canción Tenemos muchos matrimonios o parejas o novios o amantes Allá al fondo ¿Me escuchan? Más o menos ¿Hay hombres? ¿Hay mujeres? Toma mate Entonces chicas ¿Saben qué? Viste que ahora la cosa es al revés A mí me pasa así Van a tener que encarar ustedes a su marido o a su novio o a su amante Se la ponen en el auto y no falla A la canción Por favor O sea, no, no Escuché un Eh, pará Tampoco la paga Escuchan Bueno, después como terminan No sé Les ponen esta canción en el auto, chicas Y les aseguro que esa noche es Música maestra No me mires así Que no respondo Son tus labios el ángel de la tentación No me rozes la piel como sin nada Que me ahogue en deseo y alucinación No me pongas a prueba Ya no te vas a arrepentir No me conoces No sabes lo que puedo hacer Anananana No, no apagues la luz Que es peligroso Solo cierra la penumbre Todo puede ser Es la última vez que te lo pido O veremos desnudos en el amanecer No seas cruel, no sabes cómo te deseo Y me hace daño saber que esto no puede ser ¡Oh sí! Guadalajaré y en mi alma tengo en mi dinero Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más No me vuelvo a apagar todo este fuego Si no hablas con tu respiración Si me besas de mí, no me despego Y veremos desnudos en el amanecer No seas cruel, no sabes cómo me provocar No, que me hace daño saber que esto no puede ser Sí, oh Guadalajaré y en mi alma tengo en mi dinero Pero no sigas así que ya no puedo más No, 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 no Pero no sé que es así, que yo no quiero más Ya voy a morir Uhhh Muchas gracias, nos despedimos, sí A bailar un poquito, algo que tenemos en la sangre, mi homenaje a mis queridos amigos A ver Ah bueno, y eso Esta era la trompeta, no esa Jujú A bailar un poquito, algo que tenemos en la sangre, mi homenaje a mis queridos amigos Preguntale a la noche, si ha visto alguna vez, dos pieles abrazándose, en una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casillo, dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre, y yo soy tu mujer, donde quiera que estés amor, contigo estaré Preguntale a la noche, si ha visto alguna vez, dos pieles abrazándose, en una misma piel Porque el sol puede venir, porque el mar puede engañar, o puede ser mentira, amor, pero nosotros dos somos verdad Si tú eres mi hombre, y yo soy tu mujer, donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejana o cercana, tú lo quieras solo No importa el momento que consiga matar, no es tuya de amor La vida nos la pide Reg live en mi corazón La vida nos la pide Mi estrella es toda gloria Mi estrella es casi yo Arriba son francitos a las doce Pregúntale a la noche Si yo he visto alguna vez Dos pies avanzadas, no sé Pero una misma mujer Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se bruscan Entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre Y yo soy tu mujer Donde quiera que estés, amor Contigo estaré Porque el sol puede vivir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira, amor Pero nosotros dos Somos verdad Arriba es verdad Si tú eres mi hombre Yo soy tu mujer Y yo soy tu mujer Donde quiera que estés, amor Contigo estaré Dejarlo cercana Y tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor Buenas noches Buenas noches Buenas noches, muchas gracias Para Coqui Ramírez Sobre este escenario Un aplauso, un aplauso Que no decaiga y que se escuche En todo este maravilloso predio De Sociedad Rural San Francisco En una noche majestuosa María Eugenia Hermosa noche Esta noche del sábado Esta segunda noche De la fiesta Del humor La buena mesa Y la canción Aquí está la hinchada Que tiene otra y otra Pero hay toda una rutina De los artistas Para que todos puedan entrar a tiempo Y que podamos disfrutar Del talento De cada uno de ellos En un ratito Llega el humor Sobre este escenario ¿Bajamos? ¿Empezamos un regreso a bajar? Pero por supuesto que sí Tiene el humor En unos minutos Sobre este escenario Viene la oreja En un ratito